La preocupación de los viajeros por llegar pronto a casa era evidente. Pero quienes no estuvieron preocupados por la multitudinaria afluencia de pasajeros en el terminal fueron los comerciantes. Claro que sí, gracias a Dios y necesitamos que haya más feriados para que se movilicen esos productos. Sí, se vende, se esperan anhelados los feriados. Según comentó el administrador del terminal, se esperaba esta cantidad de pasajeros para el domingo, por lo que se gestionó para que las cooperativas amplíen sus frecuencias con el objetivo de despachar a los más de 20.000 usuarios que se registran en cada feriado. Efectivamente, eso ya está previsto con anticipación. De todas maneras, sí es verdad que la afluencia ahora por la tarde se ha visto incrementada, porque yo esperaba que los usuarios se viniesen paulatinamente durante el día. Con lo cual he tenido que gestionar un poquito más de frecuencias extras para poder evacuar a estos usuarios. A los viajeros no les quedó otra alternativa que esperar el paso de las horas para poder llegar a su destino luego del feriado. Con imágenes de Paolo Ponce en Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.